La cosa es así, cuando en el arte hablamos de alegorías nos referimos a humanos, objetos, animales que nos ayuden a representar una idea, a darle imagen a algo que no tiene imagen. Por ejemplo, una señora con los ojos vendados y una balanza es la justicia. Si uno tiene que pensar en el verano, no sé, ¿se le puede ocurrir a una señora con un abanico, por ejemplo? Vamos a ver qué alegoría del verano se le ocurrió a Giovanni Battista Pitone. ¡Suscríbete al canal! Lo importante de la pieza que les voy a presentar hoy es que nos involucra a todos. Pensé en algo que nos hablara del invierno y del verano a la vez. Por eso elegí esta obra de Giovanni Battista Pitone que me parece muy, muy original, que se llama Alegoría del invierno y del verano. ¿Y por qué me parece una pieza original? Bueno, si uno viera este cuadro sin ponerle ningún tipo de interpretación, es decir, un análisis pre-iconográfico, lo que vemos es una señora con cara de pocas pulgas que está echando a un anciano que se está calentando las manos en un bracero. Pero bueno, estamos hablando de Alegorías y me pareció muy interesante la escena que eligió Pitone porque lo que está sucediendo ahí, en verdad, es el verano que viene y le dice al invierno que se vaya. El verano es una mujer joven, con actitud, el invierno es un hombre anciano, viejo. De hecho, se cree que estas figuras también pudieron haber servido como modelo para representar la juventud y la vejez. Pero si ven, el verano, con su dedito, está señalando al espíritu del alba. ¿Y por qué está el alba ahí? Bueno, porque el alba en el verano aporta las gotas del rocío y en el invierno aporta esas heladas congelantes que todos hemos sufrido alguna vez. Además, el verano está vestido de amarillo y tiene una antorcha encendida en su mano derecha. La figura que corresponde al invierno es un hombre, tiene cabello gris y está arrugado, tiene ropas de cuero y está sentado delante de un bracero. Y ahora todo esto que nos parece muy, muy original, por supuesto, ¿de dónde lo sacó Giovanni Battista Pitone? ¿Cómo se le ocurrió que el verano era de, no sé, una mujer vestida de amarillo y el invierno tenía que tener cueros oscuros? Bueno, hay alguien que es muy, muy, muy genial que se llama Césare Ripa. Césare Ripa fue un señor italiano que vivió entre el siglo XVI y siglo XVII. En realidad muere en 1622, con lo cual se lo considera alguien del siglo XVI. Era un aficionado al arte y escribió una obra muy, muy importante hasta el día de hoy y lo va a seguir siendo siempre, Forever and Ever, que se llama Iconología. ¿Qué es lo que hizo Césare Ripa ahí? Bueno, hizo un instructivo de cómo se deberían representar las distintas cosas que no tienen imagen. Por ejemplo, el verano, por ejemplo, el invierno, la justicia, el amor, lo que se les ocurra, todo lo que se les ocurra. Bueno, Césare Ripa hizo una descripción de cómo debía ser representado. Esto se imaginan que fue algo fantástico para los pintores porque, bueno, le encargaban, no sé, el amor. Entonces el tipo iba y se fijaba y decía, tengo que poner estas cosas. O una obra que reflexionara sobre la vida, bueno, un memento mori, bueno, hay que poner una calavera, hay que... Bueno, todo este tipo de cosas le salvaron la vida, creo que, a todos los pintores. Yo creo que hay dos obras fundamentales en este sentido inspiradoras. Una es la iconología de Césare Ripa y la otra son las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Que tienen todos los chimentos y todas las historias, había así por haber de la mitología griega. Y además, la obra de Ripa es oro en polvo para los que se dedican a estudiar arte porque... ¿Pasa una sirena? ¿Ya hay un viento afuera? Yo no les puedo explicar. No sé si se escuchará. Mientras tanto tomo un poco de agua. ¿Por dónde iba? Ah, Césare Ripa es oro en polvo para los historiadores del arte y los investigadores porque nos ayuda a entender qué recursos usaban los pintores para representar determinadas cosas. Entonces, a veces es más fácil interpretar algunos cuadros o poder, por ejemplo, mirar este cuadro y decir claramente que es una alegoría. Y ahora vamos a ver qué decía Ripa en su iconología de 1603 sobre el verano y el invierno para ver hasta dónde se respetó y hasta dónde, bueno, también a veces los pintores tienen su momento de creatividad, por supuesto, ¿no? El verano es una mujer joven, de forma amplia, coronada con ramitas de trigo. Vestida de amarillo, sostiene una antorcha encendida en su mano. El invierno es una mujer o un hombre anciano, de cabello gris y arrugado, vestido con ropas de cuero, sentado ante un bracero bien equipado, en el que se calienta y come. Como vemos acá, Giovanni Battista Pitone, bueno, se salteó la parte del trigo en el verano. A mí me pareció, tratando de hacer zoom, que en el cabello de verano podía llegar a ver una trenza como si representara un trigo, pero la verdad es que me parece que no, que por lo menos por las herramientas que tuve para ver de cerca a la hora no es así. Sí, respetó el tema del invierno, en este caso eligió un hombre, no una mujer. Pero lo importante es esto, que tenga cabellos grises, que se esté calentando con el fuego o comiendo. Y además, bueno, él puso su parte de composición creativa, donde juntó a las dos figuras alegóricas para mostrar cómo uno reemplaza al otro o cómo uno expulsa al otro en algún momento. Y también, por supuesto, agregó esta figura del alba. Giovanni Battista Pitone es un artista veneciano que un poco está a caballo entre fines del barroco e inicios del rococó, lo que se llamó el rococó veneciano. Esta obra creo yo que tiene un poco de las dos cosas. Es muy interesante el uso de los colores, ese amarillo, ese rojo y ese negro para los cueros, que no solamente se equilibran muy bien, sino que, bueno, también son bastante amables, no tienen una intensidad muy, muy fuerte. Las carnaciones de verano, bueno, ahí yo lo veo como muy rococó, esas mejillas son rojadas. La expresión, el cuerpo, también un cuerpo, bueno, el cuerpo también podría ser medio barroco porque es bastante monumental, ¿no? Uno piensa en Rubens, por ejemplo. Hay un uso de la luz muy interesante. Fíjense cómo está iluminada la piel de verano y cómo su cara proyecta la sombra sobre la tela amarilla. Las manos de invierno, esas manos callosas, laboriosas, por decirlo de alguna forma, parecen como las manos de los campesinos que retratan otros artistas en el momento. Y esas manos, voy a decir la verdad, a mí me recuerdan mucho a Rubens. Se cree que Pitoni pudo haber viajado a Francia con su tío, no hay certeza sobre esto, y que ahí un poco incorporó o quedó muy fascinado con la idea del rococó francés. Y de hecho, si volvemos de nuevo a mirar el cuadro, yo les traje dos acá porque hay dos versiones. Vemos que estas figuras, bueno, están envueltas en esos ropajes, están con esos pliegues tan generosos, los gestos, las poses teatrales. Bueno, hay como cierta artificialidad muy típica del rococó. Pitoni no es un artista que hoy por hoy se lo mencione mucho o se lo tenga mucho en cuenta, las modas estas del arte como todo, pero realmente fue un artista muy muy importante, incluso fue presidente de la Academia Veneciana de Pintura. Y por cierto, ahora que menciono la Academia, de hecho Pitoni reemplazó a Tiepolo, el otro gran exponente del rococó veneciano, justamente en la presidencia. Yo creo que Pitoni, Piazzetta y Tiepolo, bueno, fueron como los grandes venecianos del rococó, ¿no? De hecho, si bien Pitoni supuestamente nunca se movió de Venecia, está esta pequeña duda si es que viajó a París o no, recibió encargos de toda Europa. Una de las versiones que estamos viendo acá es la que le encargaron para el castillo de Schulenburg. Schulenburg. Schulenburg, muy bien dicho. Que se cree que es la que inspiró también la otra obra que vimos similar, que está en Bristol. Y hasta aquí nuestra entrada de la temporada. Se vino el verano, se vino el invierno. Me pareció una obra que por lo menos nos integraba a todos, a todos los que se copan y se enganchan a ver esas historias de arte. Así que los quería entregar, no los quería dejar afuera, no quería dejar afuera a nadie. Muchas gracias una vez más por haber estado aquí. Estamos en época de festividades. Espero que dentro de todo este contexto en el que estamos, bueno, lo estén pasando lo mejor posible. Cuídense mucho, por favor. Presten atención a todas las medidas sanitarias. Nos vemos la próxima semana. No olviden de suscribirse. Y como siempre les pido y les comento, si les gustó esta entradita y si les gusta este canal, amerita, además de un like o un me gusta, también compartir. Porque es la manera de llegar a todos con este contenido. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, porque se viene fin de año, pero acá siempre tenemos tema para hablar.